En el siglo diecinueve inventaron el cine, los hermanos Lumière. A partir de muchas fotos que seguidas proyectaban, la imagen se empezó a mover. Alice guirió aquello y tuvo una idea, podía una historia contar, filmando las escenas de la primera película. De piratas y vaqueros, de miedo y de reír, de hadas y hechiceros, tantas películas gracias a Alice. Alice y su esposo a Estados Unidos fueron a trabajar. Ella dirigía y filmaba a su marido más de mil películas. El éxito y la fama se desvanecieron cuando Alice se separó. Y solo reconocieron a su marido como autor. De piratas y vaqueros, de miedo y de reír, de hadas y hechiceros, tantas películas gracias a Alice. Alice fue borrada de los libros de historia, pero hoy sabemos que Quien inventó el cine tenía nombre de mujer De piratas y vaqueros, de miedo y de reír, de hadas y hechiceros, tantas películas gracias a Alice. Gracias a Alice. Gracias a Alice.